Hey ya, Daniel Cabanillas Daniel Cabanillas es loco y tú lo sabes baby Entro yo con la rima Daniel Cabanillas MC Entro yo con rítmica lírica que viene creciendo como ese mes Mi hermano claro que está resurgiendo Disculpen el corazón que se encuentra atrás Pero la improvisación delante siempre va a estar Así que mira como rimo, como constantino Constantemente lo hago cuando siempre yo mutilo a rap Me va a traer el estilo cuando afino mis espadas Doble filo que los mata en los bocas a veces los calla Yo no da pata ya solamente que me canalla Que conmigo te quieres ver tan tranquilo que viene también de multa Le calla la letra muy buena, tranquilo que viene en una que viene muy calla Sabes la punta mal y la puta siempre falla Como te impulsa tanto rap que viene Daniel como el estilo Muy bueno con lo que es que se nivel Y más alto que el puto le ven es Ven como ves que yo creo que mi hermano siempre lo hago Débeme, o viste como yo desintegro Negro tu cerebro quiebro, yo lo dejo yo en el suelo No me alegro, yo grabo las acciones Como yo creo, pero es lo que vengo y así es como me lo recreo Simplemente en mi mente pasa más de mil adicciones Más de mil cosas de hermano y todas hay tan inficciones Nada es realidad, no vivo, mundo natural Solo naturalmente en este sentido voy a mostrar Tanta calidad que tengo siempre pa' rimar Es el verso que yo tengo y nunca me voy a parar Si el verso que yo tengo claro siempre va a durar Es como el verso y el esfuerzo con mi versatilidad Esto que digo, mira, a ver si lo entiendes compadre Que Daniel tiene yo el estilo que está siempre bien Conmigo mi hermano para nada perecer Conmigo me sé que crece, siempre crece creceres Viene mi hermano, mi hermano, claro que lo mismo Digo el estilo bueno con el cual sabes que es guapo A ver, o de ti sentir conmigo una parodia No puede encontrar y no vive ni en sus parodias No puede encontrar y no vive ni en sus parodias